Me gustaría tocar esta rola dedicada a todas esas bandas, a todas esas bandas que están surgiendo, todas las bandas que van a tocar hoy esta tarde, muchachos, un aplauso chingón para todas las bandas que ya tocaron y que van a tocar, muchachos, chingón para apoyar las nuevas bandas, las nuevas ideas, las nuevas ideologías, todo chingón, muchachos, así que esta canción la escribimos hace un buen rato con los canales del Panteón Rococó y nos dijeron, pichos corucos, a pesar que vayan, tú que en esa rola que dice... Oye, bro, seguimos aflojando la lengua, ¿Suscríbete? 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 Dale, pacheta. ¿Qué cosa? ¿Qué cabello? 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 ¡Bien, bien, bien, bien! Es la primera vez que se suba a un escenario y ahí se les va a quedar en el corazón. Arriba, 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 arriba. Un grito chingón para mi amiguito. En la oscuridad que me trae miedo, se pudiera transformar, viviría un ciego. En la oscuridad que me trae miedo, se pudo a libertar, la vida existe, pero existe la verdad que se lo va a quedar. Cuando la oscuridad que me trae miedo, se lo va a quedar. A ser que no sea la imputada realidad, vamos a cambiar nuestra forma de pensar. Fue despierto y vio la realidad Mundo de la suavita la paz Mundo de la suavita la paz